...de seguir creciendo, porque aquí el gran problema que hay en el campo de salud es no poder ordenar, no poder estructurar, no poder tener una estructura de creación y seguimiento clara y apesar de seguir creciendo en los usuarios. Pasamos de 2011 de tener 430 mil usuarios a 2016 a 1.193 mil usuarios. Si usted crece en un 150% en más o cerca de 5 años, evidentemente necesita otro tipo de estructura. El problema es que ese crecimiento se ha concentrado en determinadas localidades, que es donde más estamos viendo la problemática. Localidades como Ciudad Bolívar, Costa, Querida y San Francisco de Luz, es donde más público de la autoridad tiene el capital de salud, donde más estamos viendo, donde más casos estamos viendo, y donde las subredes que se están creando no han podido atender. En 2012, la FECUE aumentaron el 43%, el tiempo de espera aumentó el 42% entre 1 a 5 días y el 14% tuvo que esperar más de 30 días. Es decir, cuando uno trata de crear un comunicador... Hola amigos, ténganme un poquito de paciencia. Estamos en el debate de Capital Salud en la ciudad de Bogotá, pero yo lo voy a plantear de otra forma. Yo lo voy a plantear, el debate no es a Capital Salud, el debate es al sistema de salud en Colombia. La famosa ley 100. Nosotros podemos quedarnos aquí haciendo todos los debates del mundo sobre Capital Salud, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es el modelo de salud que estamos padeciendo los colombianos, la ley 100. En minutos estoy con ustedes. El problema de fondo es el problema de cómo el distrito puede hacer una responsabilidad adquirida en el caso de la salud. Porque esa participación del 51 o 49% debería pensar que esta ciudad tiene un sueño más que el distrito. En razón es que la posibilidad de que el distrito pueda se considerar siempre en las personas que están en sus ciudades, y entonces deberíamos nosotros, como ciudad, poder hacer el sistema, estar tranquilo y que la ciudad con el fondo. Pero una salida no solamente podría pensarse en que el distrito asumió una responsabilidad mayor, una vez lo digamos en donde se cumplan lo que está establecido en la titulada de la ciudad de Bogotá, no solamente pensar en que se dé cumplimiento de la resolución, sino que también a su vez... Sonido, sonido. 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 Gracias. 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 Quería que, secretario, vuelvo y insisto que el capital de San Luis no vuelva a pasar lo que pasa con la famosa teoría que ha repetido acá ya en dos ocasiones del Banco de Andrés Arta, la teoría de Ernstner. No sigue absolutamente de nada. Seguir 100 años en los usuarios, 1.200.000 usuarios, si todavía este balto sigue en los dejas a su lado, si el balto sigue expulgando el agua y seguimos metiendo usuarios, no quiere decir que crecer usuario significa que tengamos gran capacidad. Miren la experiencia de San Luis Combo, miren la experiencia de Efe, Café Salud, etc. Efe, que simplemente tuvieron un balto agretado, donde si llenaron usuarios, su capacidad no fue la suficientemente adecuada para poder retenerlo porque su calidad no es bien. La calidad cuesta, el servicio cuesta, la atención inmediata cuesta, pero aquí hay algo que cuesta también antes de eso, y es poder organizar asesoramiento de financiación a este campo de salud. Y ese es el gran desafío que esperamos que se lo pueda hacer. Gracias, Jorge Jal. Martínez, Osvaldo, al micrófono. Gracias. No grabes, tienes que grabar detalles porque la gente se te va, entonces, a ver, qué pena, va a intervenir la bancada verde, la que dice que es ecologista, pero que aprueban construir en Abanderham, de verdad que un contrasentido de los verdes, ustedes deben hacerle el debate a la bancada verde, va a intervenir un señor que se llama Hortman Martínez, y después voy yo, pero no creo que se amore, espérenme porque lo que les tengo que decir es bien importante. No diríamos que fue creada la administración de Samuel Moreno del Polo Democrático, donde se presentaron los negocios más corruptos en esta ciudad. Y, pues, sencillamente, en esa administración, con el tema de salud, exactamente Capital Salud, pues no fue tan sano el negocio que quisieron hacer en un momento. Esa defensa nació con problemas financieros, desde su jefe, doctora Cote, el polo democrático. Y le renuncié a Samuel Moreno por lo mismo, y le renuncié a Samuel Moreno por lo mismo. Y le renuncié, doctora Cote. Pero repetiré las veces que me han que repetir, doctora Cote. Solo seis meses. Seis meses. De la primera, los primeros seis meses de la ciudad de Nistrogueno no es malo. Eso no es nada. Entonces, vuelvo y lo recibo, porque me interrumpieron, señor presidente. En la administración Samuel Moreno, del Polo Democrático, en esa administración donde se robaron de frente a esta ciudad, el Palacio Líbano, y se lo puedo repetir las veces que sea necesario, doctora Cote. Entonces, el problema no es suyo. Hoy en la gerente de Capital Salud, claro, pero hoy tienen que cargar esa cruz, que no se aceleraron. Entonces, eso es un tema de la género, si usted está en esa EPS. Y que por el contrario, la inestabilidad judicial que le otorgó Gustavo Petro. Y que también los socios privados hicieron también de la suya, ¿cómo no? Acá hemos hecho muchos levantes respecto a Capital Salud. Un debate organizado por la bancada de la Biblia, liderado por nosotros. Indicamos cómo la IPS de la Biblia Hulte, de los cuales son socios accionistas en estas empresas, enviaban a los usuarios de Capital Salud. La gente que vivía en el sur, la bancada al norte. Todo por el propósito de que el usuario se diera cuenta, de que si tomaba un transporte hasta el norte, perdía una mañana entera y se regresaba para dos y un profeos, pues preferían oír. Y entonces, así reducían los costos de atención a los usuarios. Entonces, yo comparto lo que decía mi compañero Jorge Lozaja. Somos amigos de las alianzas público-privadas. De manera estratégica que converjan los privados y el público. Pero en este caso particular nunca hemos apoyado la presencia de ese privado, en este caso particular, allí en Capital Salud. Sin embargo, hoy yo quiero reconocer lo que esta administración está haciendo para sacar adelante la capital Salud. Después de las dificultades con las empresas de distribución de los farmacéuticos, de los medicamentos, siempre teníamos unos puntos de servicio nuestros y se acercieron por intervenciones con el operador, con el contratista. Todo un día jurídico, sin referencia, y esta agencia, esta administración, ha logrado recuperar ahora cuatro de las distribuciones de los puntos que teníamos antes. Que la gente cree que son desimportantes, es muy importante, porque ya la gente no tiene que hacer grandes desplazamientos por su medición. Y una de las ganancias de la red que aprobamos nuestros viajes y de la reducción de los trámites que tienen que hacer los usuarios, doctor Rosada, como usted lo mencionaba de nuestros abuelos, que es inaudito que eso se queda. Pues a mí me encanta haber recibido en la información que usted por escrito me entregó, señora Verde, donde ya nuestros usuarios ya no tienen que dar la fila de salir del hospital, ir a la doctorización y luego ir por los medicamentos, sino que de manera directa de los hospitales, bien aprovechando lo que ahora trabajamos en red, salgan al hospital y reciban de manera directa sus medicamentos sin hacer ese trámite engorroso de la autorización. En el mismo hospital que no van a dar la autorización, cosa positiva, una cosa muy positiva. Y tendremos que revisar cómo vamos a hacer que una presencia privada, una presencia que siempre nos ha oído un olivo mal en el proceso. Hay que darle solución para acá en el señor secretario. Porque es muy bonito el negocio con 300 mil usuarios cuando arrancamos. Quiero que capital salud un buen negocio para ellos. Pero ahora, ahora mejor negocio donde hemos crecido en 900 mil usuarios más, con seguridad en los casos un millón, de los cuales son los 700 mil nuevos de todas las licitadas Humanity, Sol Salud, Capricón, que prácticamente nos entregaron 700 mil usuarios con los mismos recursos. Entonces, ahora si los privados ya tienen un millón, entonces ahora quieren que les manemos a ellos respecto al millón que estamos asistiendo nosotros el distrito. Yo le invito, señor secretario, que saquemos adelante la EPS, pero que revisemos cuál va a ser la posición accionaria de los privados. Vuelvo y repito, desde que nacieron siempre me ha volido mal en el mundo. Muy mal en el mundo. Siempre me ha volido mal en el mundo. Y entonces un día vino aquí el presidente de Salud Total y en el debate decía, aconsejado, ya hazlo conmigo, nosotros somos pobrecitos la mayoría en la junta directiva. Pero la minoría con una letra menuda significa que pusieron en el contrato esa minoría por el gerente. Entonces siempre ponían el gerente de su acomodo, de su impérez económico, donde los servicios que le prestaban a los usuarios eran más costosos que los de nuestra red pública. Nuestros hospitales prestaban mejores servicios, mejores costos para los usuarios de Capital Salud. Pero preferían entonces, como el gerente era de su bolsillo, rendírselos para los lugares que ellos pretendían para que la gente ni siquiera fuera a usar esos servicios y ahí a ahorrar costos de servicios. Entonces, señor secretario y señora gerente, me alegra que en estos curtos meses que llevamos esta administración hayamos dado esos pasos en mejorar el servicio de nuestros usuarios. Que hoy la gerencia no sea una gerencia de los privados, sino que sea una gerencia de esta administración. Y valoro muchísimo que usted esté fijando a nuestros usuarios. Todos los ajustes que usted le ha hecho al sistema a disminuir las tramitologías a toda esa carga de pérdida de tiempo que le asumía, que le hemos puesto a subir al usuario de donde le hayan puesto porque ya con fortuna en cabeza suya estamos mejorando el servicio a los usuarios. Que tomará tiempo, si va a tomar tiempo, usted no hace milagro. Usted llegó para gerenciar una empresa en terribles condiciones. Pero también los concejales debemos ser conscientes que cuando se liquidaron las otras EFN aquí se le dieron las tutelas. Aquí se le dieron las tutelas. Todos los desacatos. Y los usuarios que llegan a Capital Salud son los usuarios de mayores costos médicos. O sea, no son pacientes de unos tratamientos llamémoslo así probabilísticamente normales. Si no, son muy costosos. Y los tenemos tenido que asumir con el mismo presupuesto. Entonces, señor secretario, lo invito a que revisemos cómo va a quedar la constitución de un accionario de los privados. Ojalá no estuvieran, pero si hay un modelo de un punto de equilibrio que beneficia al distrito, hagámoslo pronto. Y felicitaciones por... ¿Cuáles avances que hemos generado? ¿Dónde voy a hablar? Ya, ahorita. Gracias, consejales. Tiene la palabra el concejal de... Juan Manuel Moro. Gracias, presidente. Y, pues, aterrado con la intervención que acabo de escuchar, francamente. Sí. A no ser que Canal Capital, City TV, El Tiempo, CMI, Caracol Televisión y RCN nos estén diciendo mentiras. Porque hasta... Y no son petristas. Hágame el favor. Porque hasta donde entiendo todos los medios de comunicación del distrito hoy están diciendo y se ponen de acuerdo por la fuerza de los hechos que hoy hay una crisis de salud pública en la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿cuáles felicitaciones? Perdónenme. Yo acabo de escuchar la intervención del doctor Lozada ilustrándonos vehementemente la situación que están padeciendo los adultos, los mayores de edad en esta ciudad cuando se acercan a Capital Salud. ¿Cuáles felicitaciones? ¿Dónde están los gerentes? Los gerentes que le prometieron a esta ciudad que en tres meses solucionaban todo. La movilidad, la salud, en fin. Doctor Lozada, yo como siempre escucho con atención sus intervenciones. Imagínese, doctor Lozada, hoy varios concejales están diciendo que nunca se pusieron de acuerdo ni han estado de acuerdo doctor Lozada con el modelo mixto para la salud pública de Bogotá. Pero mire la contradicción doctor Lozada, están diciendo con la reestructuración al sistema de salud de la ciudad de Bogotá que quieren una empresa logística mixta que administre todos los recursos de la ciudad de Bogotá. Imagínense, ese modelo mixto fracasó en Medellín, fracasó en el departamento de Antioquia, se lo trajeron para Bogotá y está fracasando y ahora nos dicen ahora nos dicen que quieren implantar ese modelo mixto para que administre todos los recursos de la salud pública de Bogotá si es un fracaso. Entonces, ¿dónde van a estar las mejorías para la salud pública de los bogotanos? Igual quieren hacer con el hemocentro, quieren privatizarlo. ¿Por qué razón si venía desempeñando desde lo público una función excelente sin necesidad de la entrada de un operador privado del hemocentro? ¿Cuál es la razón? Bueno, aquí han dicho algunos concejales que me antecedieron la palabra que la entrada de los operadores privados al tema de salud les huele mal, sí, a mí me huele mal este tema. Doctor Cubides, usted, simplemente una cosa a su intervención, doctor Cubides, yo también estoy de acuerdo con usted que el sistema de salud público en Bogotá tiene que ser un sistema público inteligente, que Capital Salud tiene que tener una plataforma tecnológica de telecomunicaciones que permita agilizar la atención a los pacientes. Pero le recuerdo una cosa, doctor Cubides, aquí se votó por la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Hacer cualquier operación de una entidad pública inteligente hoy en la ciudad de Bogotá va a valer tres veces más porque van a vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, lo que permitía a nuestros hospitales públicos, a nuestros colegios públicos operaciones inteligentes. Esa es la otra parte del negocio que no le han contado a los bogotanos que tiene la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Vamos al debate, doctor Lozada. Nosotros podemos quedarnos aquí, doctor Lozada, debatiendo sobre los pormenores, el futuro, la génesis de Capital Salud, pero es que ese no es el debate de fondo, doctor Juan Carlos Flores. El debate de fondo es el modelo de salud que tiene este país, la ley 100. La situación de Capital Salud es un hecho, yo me pregunto, colegas, la situación de Capital Salud es un hecho extraordinario en el panorama de la prestación de salud pública en el país. Es un hecho, mejor dicho, que despierte todas las alarmas de este país, lo que está pasando en este momento en Capital Salud o es esta la situación de todas las EPS del país. Primera observación y primera claridad y aporte a este debate. Veamos un ejemplo que usted conoce muy bien, doctor Morales, y aquí me llama profundamente la atención su actitud, doctor Morales. Se lo digo con todo respeto y tranquilidad. El ejemplo de sabia salud en el departamento de Antioquia. Nace Sabia Salud en abril del 2013 y nació, mejor dicho, bombos, platillos y voladores en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia porque habían encontrado y dijeron que ese modelo mixto de salud iba a salvar la salud de los antioqueños. Miren lo que decía el alcalde Aníbal Gaviria para la época, para abril del 2013, escasos tres años atrás. Este es un día de inmensa alegría como alcalde, ciudadano de Medellín y colombiano. Hoy están haciendo un nuevo modelo de salud que les servirá como referente de gestión al país, concluyó el alcalde Aníbal Gaviria. Vale la pena decirlo que el modelo de Sabia Salud mixto, operador privado y público fue totalmente acompañado desde cuando usted, doctor Morales, estaba en el Ministerio de Salud. Ese modelo se lo inventaron usted y otros funcionarios desde el Ministerio de Salud y Protección Social entre los años 2012 y 2013. Recuerde usted, doctor Morales, que usted para la época en que sale Sabia Salud en Antioquia, usted era nada menos y nada más que el director de regulación de la operación de aseguramiento en salud, riesgos laborales y pensiones. Se inventan el modelo y le venden al país que eso va a ser la salvación. ¿Qué dice el informe de actividades de Sabia Salud en Antioquia para los años 2012 y 2013? El informe de actividades del sector administrativo de salud y protección social dice lo siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Entre las medidas a adoptar se destaca la alianza entre entidades promotoras de salud de ambos regímenes y entidades territoriales. Esto lo dice la oficina que usted precedía, doctor Morales. Esta estrategia fue materializada en el departamento de Antioquia al construirse la primera entidad promotora de salud mixta Sabia Salud conformada por la caja de compensación familiar CONFAMA, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín. Se espera que las alianzas se apliquen en otros departamentos. El modelo nace en Antioquia y desde el Ministerio de Salud bajo la tutela del doctor Morales, hoy flamante secretario de salud de esta administración, se impulsa a diferentes departamentos. Lo adopta la ciudad de Bogotá. Pero o la fuerza de los hechos, la fuerza de la historia, la realidad. 9 de febrero del año 2016, doctor Juan Carlos Flores. 9 de febrero del 2016, escasos unos meses atrás. Sabia Salud, comunicado de prensa de Sabia Salud, del modelo mixto que usted se inventó, doctor Morales, y echó a andar en el departamento de Antioquia de Sabia Salud. No hay recursos para pagar el no post. Para la EPS mixta, la crisis financiera de la salud en Antioquia tiene en riesgo la vida de los afiliados al régimen subsidiado. Eso no es lo mismo que está pasando en la ciudad de Bogotá. No es lo mismo que está pasando con Capital Salud, que están poniendo en riesgo la vida de los bogotanos. Ese modelito que se inventaron. Precisamente, dice Sabia Salud, las directivas del Hospital Marco Fidel Suárez explicaron que la situación obedece, ojo, a esto, que esto no es ciencia ficción. La situación obedece a una deuda que tiene Sabia Salud al 31 de diciembre por valor cercano a los 11 mil millones de pesos que corresponde a cinco meses de retrasos en los servicios prestados a sus usuarios. La misma situación de Capital Salud. Entonces, no nos vengan a decir aquí que solamente Capital Salud es el modelo más corrupto y de la peor administración que se lleva a cabo en salud en Colombia. No es así. Todo el modelo de salud está en crisis. Y, como consecuencia de esta situación, obviamente, tiene que renunciar el gerente de Sabia Salud. En marzo del 2016 renuncia el gerente del doctor Carlos Mario Ramírez, colega suyo. Ustedes los dos, el doctor Ramírez y usted, doctor Morales, dan conferencias en todo el país y en otras partes explicando este modelo mixto de salud. ¿Qué es un fracaso, doctor Morales? ¿Qué es un fracaso? Por la crisis de la salud, desgaste e imposibilidad de cumplir como EPS, oigan esto, imposibilidad de cumplir como EPS con los compromisos renunció el gerente de Sabia Salud EPS, Carlos Mario Ramírez, tras dos años en el cargo. Más fracaso para donde de Sabia Salud. Entonces, segunda conclusión, estimados colegas, el tema no es solamente de Capital Salud y no nos confundamos con eso. El tema es la crisis del modelo de salud que se implementó en la Ley 100 en todo el territorio nacional. En consecuencia, voy para la tercera conclusión, estimados colegas a los cuales yo les he puesto la debida atención y espero que así lo hagan conmigo. El modelo fallido que buscan repetir en la ciudad de Bogotá. El aumento de usuarios en Capital Salud del 2012 al 2015 en el 2012 Capital Salud tenía 270 mil usuarios para el año 2015 1 millón 187 mil usuarios y aquí yo quiero llamar la atención nuevamente porque yo le escuché una intervención al doctor Serpa hace un par de semanas donde decía que se habían incrementado los costos se habían incrementado la planta de personal pero no le decía o no le dicen a los bogotanos o no nos comentan a los concejales en aras de la claridad y la mejor argumentación del debate que Capital Salud aumentó 1 millón 187 mil 800 el número de usuarios 800 mil en tres años y obviamente eso tiene que generar que se agrande la planta administrativa que se aumenten los contratos por supuesto y con esto yo no quiero desconocer las denuncias que la señora gerente actual de Capital Salud hace yo acompaño sus denuncias y la pregunta que me queda doctora es preguntarle si ya eso se denunció ante la Contraloría ante la Procuraduría ante los organismos competentes ojalá no se haya quedado como el libro blanco que anunciaron que el libro blanco iba a ser la Biblia de la ética en esta ciudad y ni siquiera lo han puesto en conocimiento de las autoridades entonces pero yo si la invito doctora a que haga esas denuncias y la acompañaré en esas denuncias estas EPS se fueron de Bogotá se declararon líquidas o insolventes o insolventes o insolventes ojo a esto Caprecon Humana Vivir Sol Salud Ecopso Cóndor entre otras y Capital Salud entre los años 2012 2015 adopta el número de afiliados que había que abandonaron estas EPS que se fueron por eso como usted lo señalaba gerente de Capital Salud queda un número importante de afiliados en el departamento del Meta y el otro número importante de afiliados aquí en la ciudad de Bogotá la mayor parte de los usuarios de las EPS los recibió Capital Salud con altas cargas de crónicos enfermos terminales y alto costo porque no se le dice también en aras de la claridad del debate aquí no se trata de que gane la oposición o gane la bancada que está a favor del gobierno de Enrique Peñalosa aquí se trata doctor Rolando de que le prestemos el mejor servicio a los bogotanos y que descubramos cuál es el mejor modelo de salud que merecen los bogotanos que debe evitar esas colas infinitas filas infinitas como lo ha denunciado el doctor Lozada Capital Salud que recibe con altas cargas de crónicos enfermos terminales y alto costo todas las citas medicamentos y autorizaciones represadas fueron puestas al día eso vale la pena decirlo incrementándose los costos y el déficit de Capital Salud las EPS dejaron a la red pública esas EPS que se fueron y este es otro vatico importante en aras de la claridad del debate honorables concejales que pena que pena le dejaron a la red pública del distrito una deuda de 200 mil millones y 900 mil usuarios le dejan una deuda a Capital Salud de 200 mil millones y 900 mil usuarios ¿cómo está el estado de la deuda con los hospitales públicos de Bogotá? aquí aquí gerente y secretario yo creo que les tengo que hacer una solicitud lo mismo que a los órganos de control presentes en el consejo la administración habla de 500 mil millones de deuda de Capital Salud pero no se conocen esos estados financieros yo pregunto aquí algún cabildante ha preguntado ¿conoce los estados financieros de Capital Salud a la fecha a julio de 2016? yo creo que ese es un elemento clave para adelantar este debate yo no lo tengo no lo pude conseguir pero entonces le pediría a la Contraloría al funcionario de la Contraloría que pidiéramos esos estados financieros dejo constancia solicito a la Secretaría de Salud los estados financieros auditados por un revisor fiscal a agosto de 2016 ese es un dato que tenemos que conocer la edad de las deudas de las EPS en general con la red pública yo digo auditados auditados los estados financieros auditados el total de cartera por edades comparativo a marzo de 2014 y marzo del 2015 carteras recuperables y la cartera de difícil cobro la de 500 mil millones la cartera presenta un incremento comparado con el mismo periodo del año anterior en 76 mil 744 millones con un crecimiento del 25% este aumento se concentra en la cartera superior a 360 días hay una cartera en el sistema salud que se puede recuperar otra que prácticamente no se puede recuperar en los tiempos de deuda que mantenga esa cartera y miren lo siguiente así se distribuye la deuda de EPS al distrito por pagador cartera por principales pagadores a 31 de marzo del 2015 la EPS Caprecon un 16% con una deuda de 143 mil millones 931 la EPS Capital Salud solamente del 14% solamente del 14% es mayor la deuda que tiene Caprecon el total de la cartera del régimen subsidiado es del 63% unos 547 mil 896 millones de pesos en el régimen subsidiado y el total de la cartera del régimen contributivo es tan solo el 37% doctor Morales con 328 mil millones 484 mil en el régimen contributivo el 63% del total de la cartera se concentra en el régimen subsidiado cuál ha sido veamos ahora cuál ha sido el comportamiento de la deuda de la EPS Caprecon versus Capital Salud en millones de pesos Caprecon a marzo del año 2015 es una deuda de aproximadamente con 200 mil usuarios aproximadamente un 16% de la deuda Capital Salud con 1 millón 300 mil usuarios 14% de la deuda ¿no es eso una gestión eficiente? Caprecon con tan solo 200 mil usuarios y 16% de deuda y Capital Salud con casi el triple de usuarios y tan solo el 14% de la deuda ahora veamos las tutelas que mencionaba el doctor Devia solamente pude conseguir el dato a 2014 es un informe de la Defensoría del Pueblo de 2014 tutelas interpuestas a Caprecon Salud el operador privado a Caprecon para el año 2014 31.3% es uno de los grandes tutelados en todo el país Caprecon Capital Salud con tan solo 10.7 tutelas y entonces y entonces la siguiente diapositiva de 70 EPS Capital Salud es solo una honorable Escabildantes todas las EPS tienen pérdidas en el país todas todas pero veamos cómo le pagan al Estado de tres formas reduciendo más los servicios es decir afectando a los pacientes aumentando cobros impuestos afectando a los pacientes reciben del Estado créditos blandos subsidio a EPS las seguimos subsidiando el modelo de la ley 100 no funciona y es como ya lo han dicho aquí insostenible pero esta gráfica que viene si es interesante la deuda difícil cobro como fue la negociación con Caprecon en la administración anterior y yo creo que en su exposición mi querida gerente actual de Capital Salud nos quedó debiendo un pequeño elemento cómo le va a cobrar perdón la deuda a Caprecon díganos díganos eso doctor Morales desde que nos hemos encontrado en este recinto doctor Morales yo le he dicho a usted que su reestructuración de la salud no pone en cintura a las EPS y sin embargo uno de los argumentos con los cuales ustedes sacaron adelante la emergencia de salud de Bogotá era la congestión de emergencias de urgencias en la ciudad de Bogotá la mayor congestión de urgencias se presenta en las EPS doctor Morales no en el sistema de salud pública de Bogotá y sin embargo para ellas no hay medidas que las pongan en cintura la reestructuración solamente se encarga del 20% del sistema de salud de Bogotá que es el que recae en el sistema de salud público de la ciudad porque el 80% recae en las EPS en la ciudad de Bogotá para ellas si no hay nada no hay que apretarles el cinturón como fue como se negoció la deuda con Caprecon en la administración anterior primero aceptaron una deuda de 122 mil millones después accedieron a conciliar 42 mil millones después dijeron pagar 15 mil millones y en la actualidad no han pagado absolutamente nada la pregunta es mi gerente actual de Capital Salud ¿qué vamos a hacer y doctor Morales para cobrarle la deuda a Caprecon? para terminar las siguientes preguntas en su calidad de director de la operación de aseguramiento en salud doctor Morales cuando usted se desempeñaba en ese cargo primero ¿qué medidas tomó para manejar la crisis de la EPS que abandonaron al distrito? dos ¿qué medidas tomó como miembro de la junta directiva de Caprecon para que esta cancelara los 150 mil millones que le debe a la red pública del distrito? tres ¿cuáles fueron las medidas de prevención y choque para el manejo de los anteriores temas? doctor Morales usted también como miembro de la junta de Caprecon en su momento termino presidente dándole las gracias lógicamente por las garantías que he tenido en este debate termino con lo que yo considero las conclusiones mis conclusiones que de pronto algunas compartirán otros no respetable la deuda no es exclusiva de Capital Salud señores de los organismos de control la deuda no es exclusiva de Capital Salud los hospitales públicos no fueron quebrados exclusivamente por Capital Salud la deuda de Capital Salud es tan solo del 14% y yo quiero recordarle a este consejo que la calificación que acaba de sacar en el mes de mayo el Ministerio de Salud de los hospitales públicos de Bogotá es una calificación alta y ninguno se encuentra en crisis financiera eso dice el Ministerio de Salud a excepción de bajo riesgo del hospital de Bosa todas las EPS deben a hospitales públicos Caprecon Sol Salud Humana Cóndor etcétera Alcaldía no cuenta que Capital Salud pasó a tener de 300 mil afiliados a un millón 300 mil manteniendo su deuda estable y por supuesto y quiero reiterarlo acompañaré la investigación a Capital Salud yo insisto e invito a este cabildo que la apuesta de esta junta directiva que es la junta directiva más importante de consejos en todo el país la apuesta debe ser por salvar los hospitables públicos no las EPS como es lo que nos propone la reestructuración que está que ya fue aprobada por este consejo y que nos tiene como nos tiene agudizando la crisis del sistema salud público de Bogotá se deberían liquidar todas las EPS que son la crisis inherente al sistema no en Bogotá solamente sino en todo el país e insisto nuevamente ojalá este consejo saque adelante un debate que tiene que ver con Bogotá pero que tiene que ver con todo el país si somos la junta directiva más importante del país ojalá este consejo saca adelante un debate al tema al modelo de salud pública en Bogotá que es muchísimas gracias presidente bueno pues un pedazo de conozco como es vamos a hacer un debate sobre salud un abrazo grande esta fue una intervención espero que la difundan que la comentemos el debate nosotros podemos seguir aquí haciendo debates a capital salud el debate es el modelo de salud público público democrático y precisamente la hora de la sesión voy a atender una reunión de la sesión de salud de la sesión Gracias.